hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal yo soy espejito ese señor de ahí es pableras y esto es legoladas hoy como veis vamos on board porque nos vamos de excursión vamos a hacer unas compritas por supuesto si lo estoy grabando para el canal evidentemente no son compritas ni del primar ni del zara son compritas de los coleccionistas recordaros como siempre que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y que nos sigáis en redes en instagram y en facebook nos vamos nos vamos a unos 40 kilómetros de nuestra casa porque vamos en dirección a ribas hacia madrid a conocer una tienda que se llama betoy coleccionistas sí señores coleccionistas que es lo que nos encontraremos allí pues tenéis que esperar un poquitito que vamos de camino y ahora ahora en un ratito tú 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 en un ratito pues llegaremos y os enseñaremos esa maravillosa tienda y lo que vamos a comprar allí os lo enseñaremos pero en otro vídeo lógicamente pues nada nos vemos dentro de un ratito bueno chicos por fin hemos llegado a la tienda de betty es como veis esta fachada fijaros qué maravilla esto parece un friki paraíso porque si os dais cuenta tenemos aquí marvel star wars por supuesto nuestro dorado lego y tenemos también dc todos los funko y fijaros qué fachada en azul y qué bonita tenemos incluso estoy viendo allí un escudo de harry potter no es y bueno pues ahí tenéis la web que es www.betoy.es aunque os dejaremos en la cajita de información la situación de la tienda como poneros en contacto con esta tienda y cómo hacer vuestras compras pero de momento creo quiero que veáis cómo es la fachada y ahora si me acompañáis vamos dentro bueno hasta el felpudo ya nos está gustando bueno 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 madre mía qué bonito esto bueno chicos estoy entusiasmada qué maravilla de tienda que tiene betty estoy disfrutando como una niña pequeña que como todos vosotros somos los que componemos el canal ni contaros la de rincones que tiene esta tienda y que os vamos a enseñar desde aquí primero el andén 93 cuartos para todos los que somos aficionados de harry potter que nos hemos leído los libros que hemos visto las películas cientos y cientos de veces y que nos gusta mucho escenificar muchas de las escenas de harry potter tenéis aquí de todo para poderlo hacer en el andén 93 cuartos tenéis el tarrito de harry potter con su querida hewitt su escoba voladora y todas sus maletas y aquí como no te puedes hacer tu fotito atravesando el el andén tenemos aquí a los diablillos de cornoyes también volando sobrevolando esta bonita escena luego si venís por aquí tenéis aquí para poder comprar todas las varitas que queráis fijaros que está aquí la de sirius aquí está la de harry potter está la del malvado voldemort y todas las que podéis ver aquí tenéis también las bufandas de las cuatro casas slithering half el path griffindo raven club tienes todas además quería enseñaros fijaros qué cosa más mona la mandrágora pero la mandrágora que por supuesto se enfada muchísimo cuando la tienes trasplantar aquí tenéis al querido dobi tenéis el sombrero seleccionador fijaros qué cosa más mona bueno en fin todo hay las tics mira también la bola para el quidditch en fin que no faltan cosas para poder comprar en esta tienda quería enseñaros también miraros qué cosa más cuqui y es que tenéis aquí la puertecita del ratoncito pérez el ratoncito pérez que nunca sabemos dónde vive pues ya sabéis dónde tiene la puerta de su casa y es en la tienda de betty por lo tanto si queréis conocerlo pues tenéis que venir aquí yo os voy contando también que betty tiene su tienda online que os pondremos en la cajita de información pero por favor merece la pena venir a ver esta tienda fijaros qué vitrinas tiene todas con un montón de cosas bueno yo sé aquí pableras ya se está pidiendo para su cumpleaños el la cabeza de esta de iron mano el cerdón el casco perdón perdón así bueno es que además se lo puede poner poner porque tiene a ver betty cómo funciona el casco bueno es que pensaba hacerlo después pero como ya hemos tenido que recurrir a ella aquí os presento a betty que es la dueña de esta maravilla y de este pequeño paraíso que hemos encontrado aquí en ribas vacía madrid es un encanto de persona y además me tiene reservada una cosita que os enseñaré en otro vídeo más lo que nos llevemos hoy de aquí si seguís por aquí aquí os enseño todo lo que tiene del ego y lo que no tiene se lo podéis pedir y se lo podéis encargar porque ella lo busca entonces bueno fijaros que tenéis de harry potter que estábamos hablando tenéis aquí un montón de sed también de esto mira de estas de navidad de de briefe de estos nuevos así grandes pequeños pequeños set de escenas las novedades de harry potter los libros de harry potter están por aquí ahí podemos ver la cabaña de hagrid y bueno luego pues por aquí tenéis un montón de lego city para vuestras escenas e incluso esta maravilla de novedad de el buquete de flores de lego que dice betty que se lo han regalado por el día de la madre pero que todavía no le ha dado tiempo a montarlo y lo quería tener ella montado para hoy pero bueno aquí os enseñamos que efectivamente lo tiene yo es una pena que tengamos que estar con la mascarilla y no podáis ver la sonrisa que tengo de oreja a oreja desde que entrado en esta tienda y veo todo esto porque los ojos se me van a todos los rincones y os quiero enseñar mirar qué colección de minifiguras que tiene betty aquí expuestas para que nos quedemos aquí rato largo mirando cada una por aquí estoy viendo por ejemplo de harry potter aquí de un montón de las series mirar aquí también estas que son las de disney las dificilísimas ya de los simpson y bueno para los amantes de star wars por supuesto también tiene también tiene aquí las de star wars y ahora bueno aquí tenéis también otra vitrina con unos sets ya montados de edificios de harry potter el set de friends una monada y ya si pensamos aquí para los amantes de los funko pop por favor es que nos falta ninguno es que tenéis aquí para elegir hasta aburrir os en en un montón además de tamaños de formatos tenéis todos además betty os puede buscar el que estáis buscando si ella no lo tiene aquí en la tienda os lo puede buscar no me había dado cuenta pero fijaros en esta puerta de aquí también hasta qué punto llega la decoración que tenemos el no puedes pasar y la escena tapiada por cintas de la policía aquí cerrado seguimos y es que fijaros la cantidad de funko mirar qué bonitos aquellos los hay de todas las temáticas de disney de harry potter tenéis de animales fantásticos hay de un montón preciosos superhéroes estoy viendo a wonder woman a superman y me parece impresionante la colección de funko que hay en esta tienda y bueno por aquí tenemos todas más cosas tenemos por ejemplo estos estos puzles que son parecen en tres dimensiones son así para para armar de harry potter y más funko aquí algunos incluso con piezas de decoración con edificios los funko no son lo mío pero ahora que los estoy viendo pues quién sabe quién sabe la verdad es que son buenísimos qué bonita esmeralda bueno y aquí seguimos pues con más cosas interesantes ese harry potter me encanta ese funko con ese cabezón y ahí tenemos en el lego la estatua de la libertad los oscar y la mayoría de la maravilla de los cascos estos tanto de star wars como el que hemos visto de iron man etcétera y bueno y aquí tenemos el puestecito donde normalmente nos atiende betty también todo todo lleno de minifiguras y a betty que aparece ya por aquí y nos va a contar todo lo que puede hacer por nosotros y que nos puede proporcionar que no esté en la tienda pues nada desde betty podemos encargaros el funko que queráis lego somos un distribuidor de lego podemos encargaros el lego que os guste y si no ayudaros a encontrarlo también fuera de pandemia tenemos el pick and brick para que podáis hacer vuestras minifiguras de lego que queráis luego como veis tenemos lego tanto de series como de sets y funko tenemos tanto grandes medianos como pequeños nosotros son muy de lego y de por sí bueno ahí tienen más llaveros de lego sobre todo de los de led que son los que nosotros podemos conseguir y intentamos completar no sólo colecciones de sets y no tenemos los bolis de sable láser de que también son de lego las enfermeras que salieron los marca equipajes si nosotros todo lo que sea temática lego nos encanta pues muchísimas gracias betty por habernos abierto las puertas de tu tienda a ver habernos dejado pasar este rato tan agradable que hemos estado aquí disfrutando de todos los rincones y de todas las maravillas que tienes aquí y por supuesto cuentas con dos nuevos clientes más todos los amigos del canal que seguramente que vendrán a verte o por lo menos los que no sean de madrid te contactarán a través de tu web o a través de las redes sociales de información que vamos a dejar aquí en la cajita muchas gracias a vosotros por venir y todo tiene un principio pero desgraciadamente también tiene un final así que nosotros ya llevamos aquí toda la mañana con betty disfrutando y ha llegado el momento de despedirnos y decir adiós recordaros que si este vídeo os ha gustado que lo compartáis nos ayudaréis mucho tanto a betty como a mí que comentéis que os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.